La Olimpíada Internacional de Matemática La Olimpíada ha sido muy bonita, es un país totalmente diferente al nuestro. Yo creo que los chicos se llevan buenos aprendizajes, no solo de la Olimpíada, sino también del país, la cultura y también de los amigos que han hecho de otros países. Esta Olimpíada es muy competitiva, estar entre los 20 y los 30 primeros es difícil en general. Requiere un entrenamiento especial, dedicación de los chicos, tener un programa especial de entrenamiento. Mi nombre es Raúl Alcántara Romero, soy papá de Raúl Alcántara, quien ha ido a representar al Perú en la Olimpíada de Hong Kong. Me siento muy orgulloso por el logro obtenido y a la vez agradezco al Colegio Saco Olivero, que desde un principio siempre lo está apoyando, para que él se siga superando y espero que de aquí más adelante le vaya todo mejor. Hola, mi nombre es Diego Lázaro, tengo 14 años y estoy en el Colegio Saco Oliveros. La experiencia estuvo bacán y bueno, Hong Kong es un país de primer mundo. Bueno, uno de los inconvenientes era que hacía demasiado calor. Mi nombre es Daniel Rojas, saqué medalla de bronce en la Olimpíada Mundial. El primer día fue bastante difícil, o sea, toda la prueba fue difícil y ya, es cosa de esforzarse para tener buen resultado. Mi nombre es Fabrizio Felén, saqué medalla de bronce. Me siento muy feliz de haber sacado este resultado. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Arriba! Soy Emison Coronel, saqué una medalla de plata y me siento muy feliz de haber representado al Perú en una Olimpíada Internacional de Matemática. Una bonita experiencia de conocer un país bien desarrollado, con un aeropuerto bien grande y una cultura diferente. Yo soy Raúl Alfredo Alcándara Castillo, tengo 16 años y saqué la medalla de plata en la Olimpíada Internacional de Matemática, realicé en Hong Kong. Es muy bueno de que Perú cada vez se está desarrollando más y está trayendo mejores logros para el Perú y bueno, eso lo hacemos para dejar bien en el alto en Perú y nos sentimos todos muy orgullosos. Bueno, le digo al Colegio Sacoliveros que me ha apoyado, a mis profesores y en especial a mis padres, a mi mamá, a mi papá y a mi hermana que siempre han estado ahí apoyándome y haciendo que logre lo que estoy haciendo ahora. Bueno, primeramente a mi familia, al Colegio Sacoliveros y a todo el Perú. ¡Aquilomineros! 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 ¡Aquilomineros!